Los machismos matan. No lo ignores. No actúes como si no fuera contigo. ¿Cuál es tu nivel de tolerancia al machismo? No callarte y denunciarlo. Es actuar contra la violencia de género. Cada año, cientos de mujeres son asesinalas por hombres machistas. No seas cómplice. No desvíe un paso atrás en la lucha contra la violencia a las mujeres.